Seré un dos cuartos tío, pero tengo la fuerza de un león ¿Qué pasa gamers? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, resulta que ayer hice un directo y os gustó muchísimo Estuvimos jugando Juegos del Hambre, Watches de Meetup y después 1 vs 1 Y llegamos en directo, sí señores, a Esmeralda 5 Os dejaré en la descripción de este vídeo y también en una tarjeta el link al directo resubido Por si queréis volver a verlo, porque la verdad chicos, fue súper épico Pero hay una pequeña espina chicos, que se me quedó clavada El día de ayer ganamos Juegos del Hambre, ganamos Esmeralda 5 en 1v1 Pero no conseguimos ganar ningún UHC Meetup en directo Así que hoy chicos, he venido, decidido a ganar un maldito UHC Meetup Sin más dilación, vamos a la partida y dejad un buen like Bueno gente, ya estamos en la partida después de un poco que he estado practicando Para ver qué tal se me daba el día de hoy Estoy muy, muy asustado, porque hay gente muy buena ahora mismo en el servidor jugando ¡Muere! No, me hacen rapiña, como así No me lo puedo creer, que me mates, por favor Pedílete contra él, que estás yéndote por detrás No, no Estoy muerto No, estoy, ya, os lo voy confirmando En HD Vale No merece la pena tío, no merece ni la pena Así que nada, vamos a intentar ganar la partida Ostras, este tío se ha tomado una poción de fuego O sea, este tío no se toma las cosas a broma, ¿eh? O sea, este tío, vamos, es un player, un crafter Ahí estaría Muy bien gente Pues matamos al primero y vamos a ver qué tenemos para... Oh Vale, creo que he matado a uno Que tenía exactamente, más o menos, el mismo kit que yo, ¿vale? Que ya sabéis que los kits pues se tocan aleatorios Vale, este tío aquí ha muerto, aquí Por favor, dime que te voy a matar Dime que te voy a matar, que tienes nada de vida Y menos, ¿vale? Bueno, este tío viene por ahí el otro Pero... Me va a bustear Si me da por detrás No, me dispara Me dispara el caracartón Vale Vamos a escondernos Nos tomamos una gapel Tranquilamente Y vemos que tenemos por aquí Sarnes 3 No me viene nada por detrás, ¿vale? Que me querido Me querido que alguien me venía por detrás Porque no sé, la vida Es que los truenos, tío, me ponen más nervioso Vale Ven aquí, que te voy a... Te voy a intentar, loco Vale Perfecto Se quema el mismo Pues nada Pues nada No, si está bien Si está bien, sabes En plan morir Sabes, así es la vida A veces mueres, a veces vives Pues tú, este tío está corriendo Vamos, como nunca Vale Te voy a matar a los dos Este se va a quedar aquí Y está muerto Y ahora tú O sea, sabes Tú por no irte Por huir Y la avaricia rompió el saco ¿Sabes lo que te digo? Vale, ven aquí GG, Sista Launch ¿Cómo has escrito corriendo? ¿Me puedes explicar cómo ese tío Acaba de poner GG corriendo? Lol 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 Hermanos Esto no me lo esperaba De acuerdo Pues no tenía absolutamente nada de armadura De lo que me interesa a mí A no ser que esto sea protección 3 Que no creo Tu sensación me va a tepear tan rápido O sea, es que no me dan tiempo de verdad Para lootear ni nada Vale, por favor Quiero las pecheras Quiero las pecheras Estoy buscándolas Protección 3 Efectivamente Botas de protección 3 Ya las tengo Y ese tío de aquí Fue el diamante Que va a llevarse Una paliza Ven aquí Amigo Ven aquí Que conmigo No se juega Que mira Que seré un dos cuartos Tío Pero tengo La fuerza de un león Vale Vale Cuidado Ahora sí que sí Tenemos que cuidar Cuidado porque se ha geleado Y nosotros no Vamos a gelearnos Creo que puedo matarle Creo que puedo matarle Sin duda Vale, pues nada Pues nada No, si no quieres luchar No luchamos, ¿sabes? Me tomo otra golden head Nos metemos unas hostias, ¿no? En plan bien ricas Ok ¿Cómo vas tú? Que creo que va Tiene muy poca armadura este tío O sea, tiene full diamante Pero Son todo protección 1 Protección 2 Vale Tampoco tenía mucho healing No tenía casi ninguna head De hecho, me atrevo a decir Ninguna No se interesa tirar esto O sea, pillar esto Perdón Salones 2 He tirado la experiencia Genial Protección 1 Ya digo que no tenía Una armadura muy buena Pero al menos es full diamante Y la verdad es que Pues asusta Quieras o no Vale Protección 3 Protección 3 Muy bien, gente Ya tenemos incluso para juntarnos En el yunque El futuro Y si el tío se está juntando ya Bueno, 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 bueno Bueno, bueno O sea, se ha juntado algo Que no le voy a dejar ponérselo ¿Sabes? Vamos allá Está muerto Está muerto O no O muertín Una de las dos O muerto o muertín Vino otro por detrás Le va a dar, eh Es que es normal, ¿sabes? Si me llega a dar a mí Ya digo yo What? O sea, sos un team De los buenos Ok, como digo Estos están todavía aquí Ahora se acaba de cambiar La armadura, creo Se ha puesto ya la buena Sí, sí, mira Es que mira cómo le baja la vida ahora Vale, muy bien Esquivamos los yunques Para no abrirlos Tenía el gente Estamos jugando muy bien Vamos a esquivar Vamos a alejarnos un poco del tío ese, eh Porque me da miedo La armadura que tenga ese tío Y lo que vamos a hacer nosotros Va a ser, pues mira Lo mismo Vamos a alejarnos un poquito de todo De la faz de la humanidad Espero que no me venga nadie Mientras que luteo O sea, luteo y va a decir Mientras que me hago mis cosas Y ahora vamos a poner un yunque Y vamos a ponernos Por ejemplo Esta va a haber una protección Vamos a ponernos protección 4 Sería esta Protección 4 Muy bien Eh, que podemos ponernos también Venga, va Más protección en las botas Protección 4 en botas Y ya estaría No tengo más vida Tengo, vale Tengo Fire Resistance Tenemos 4 jugadores Así que me voy a tomar ya esto Vamos a darle mucha caña, gente Ahora viene lo bueno Me voy a tirar a tope a por uno de ellos ¿Sabes? No sé qué voy a hacer Voy a, voy a tope, lo juro Vale Este de aquí Este de aquí lo siento Pero te ha tocado, amigo Vas a ser el que vas a pillar Vas a pillar Tengo lo del fuego Resistencia Así que no hay problema Así que vamos, por favor Está muerto Muerto, 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 muerto Muerto No, no, no me hagas la rapiña No me hagas la rapiña No me hagas la rapiña tú Ahora, por favor Joder, hijo mío De mi alma y de mi vida Me cago en la madre que le parió ¿Por qué decide venir a por mí En vez de ir a por el otro? Tan difícil era, tío Es que me cago en tu familia, tío Ahí estaría No, si es que tengo Tengo Me viene el otro por detrás Nada, gente Eh, complicado Está complicado, está complicado Está complicado Este tío tiene full vida ahora mismo Pero es que igual le bajamos la vida muy rápido Uf, este tío nos ha bajado la vida Hay un poquito también rápido de él Eh, uh, que viene, que viene, que viene Está motivado, está motivado Es que creo que es team del otro No lo sé Igual no, igual no Pero No, no son teams Pero está como pendiente Para ir a por, ¿sabes? Ir a por el que menos vida tenga De hecho, ahora le mato Ahora le mato Es el combo, es el combo, es el combo Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo pillado Vale Muerto Uf Amigo Amigo Uf Que me llegas a quitar Todo lo que tenía yo Este tío, vale Tenía una armadura de la ostras Iba a decir de la ostras Tiene tantas manzanas Es que voy a por él Directamente Es que me la juego No me la juego, mira Voy a por ti, tío Lo siento Seis corazones Lo siento, lo siento Tú me quieres hacer Me quieres hacer la rapiña Me la voy a hacer ya a ti Pero bien hecha O sea, el buen clean up What you think clean up Me gusta Madre mía, por favor Esa la va bien puesta Gente G Freaking G Si señor Si señor Madre mía Ganamos Madre mía, gente Tienes melalda también Esto, madre mía, no lo sabía Pues Me ha encantado Estar aquí un día más Con todos vosotros Hemos conseguido quitarnos Esta espina que teníamos clavada De jugar Oh, quiero poner barra MLG Vamos a hacer MLG A ver que tal nos sale Como digo Quería quitarme esta espina Que tenía clavada De no poder haber ganado Ayer en directo Así que nada Aquí tenéis el vídeo Espero que la hayáis disfrutado Un montón Que os hayan gustado Las técnicas Ya sabéis que obviamente Si hay algo que os guste La manera en la que juego Podéis obviamente intentar Copiarla o perfeccionarla O lo que sea Yo juego a mi manera Como digo Pero sé que hay un montón De maneras mejores Un montón de maneras peores Yo juego a mi manera De verdad No necesito que nadie Me tenga que decir Cómo jugar Es como he aprendido Como practico Y como me gusta Ok, aquí creo que estoy Un poco muerto Mira Oh En la roca Men Y ahora iría El tercer MLG Que seguramente lo voy a fallar Porque soy un pedorro Soy un malo de la vida Y voy a morirme Espera, espera, espera Mira, eh No, tío Pero si lo he puesto Si está ahí Mira, míralo Así que nada, gente Espero que os haya gustado Un montón el vídeo de hoy Que le deis a like Que lo apoyéis Y nos vemos en la próxima Os quiero un montón Y chao Adiós